Híbridos, estúpidos, humanos somos temidos Tímidos, los ojos partidos, que líquido con el líquido nítido Para darte en lo profundo mis métodos rígidos De sonido positivo rugidos, son los ruidos de mi fuego enfurecido Pueblo desvanecido, resurgirás, florecerás Te lo olvido, pues el miedo ya se ha ido Me he decidido, ya me encuentro convencido Y te sientas a esperar que algo mejore dirás Todo es perfecto, seguirás mientras la rutina te absorbe Que todo siga su curso, un buen discurso Es fácil para ti porque te crees el único en este concurso Iluso, cargando con el peso robusto del abuso Y la verdad que hemos dejado pasar El imperio que te impuso con el miedo y la tortura, la mentira La iglesia sigue arriba, respira, es que siento tanta ira Somos un pueblo con estigma, pena infamante Una conquista elegante, distante De la tierra, de la tierra, de la tierra, en la miseria ¿Qué cosa seria? ¿Qué cosa seria? ¿Y qué sería si reverdecieran? Parecería si el regreso de los ancestros Y estamos incómodos, con estos escuadros Malvados, malvados, que nos quieren ver atados Calvos, palidos, hipnotizados Alimento envenenado, vegetales patentados Yo me siento tan cansado, en la miseria En la miseria, ¿qué cosa seria? ¿Y qué sería si reverdecieran? Parecería si el regreso de los ancestros Parecería si el regreso de los ancestros ¡Oh!